Se inicia aquí con el... Con el... Fernando, que sabes que te llamas tú, ¿no? A un habitito que estoy con unos amigos, ya te digo. Estas memoricas son muy malas y no las ponen al derecha. Ahora llevo la tristeza que me dejó tu adiós. Has cruzado la tromba, yo mejor me voy, me voy. En las calles que dejaste, me merecí tu sabor. Por la ruta del mío, me he quedado solo amor. Se va, nuestras vidas se van. Ya sé, no hay regreso a esta mujer. Morí, en tus días me perdí. No me importa el manzuelo. De tu piel desamor, la anestesia de otros besos, me sale el corazón. Frágil cercanía, frágil me sustentó. Frágil yo podría arriesgar tu amor. Se va, no hay regreso a esta mujer. Se va, no hay regreso a esta mujer. Se va, ya sé, no hay regreso a esta mujer. Se va, no hay regreso a esta mujer. Morí, en tus días me perdí. No hay regreso a esta mujer. Se va, no hay regreso a esta mujer. Ya sé, ay, resuétame, morir en los días no es perdir. No vi la señal al amarte. Yo quisiera refugiar, yo podría hacerte feliz. Con las luces que me quedan, yo podría ser feliz. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Ahí para mostrar el regreso a mi amarte que no se va. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!